Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Cómo duele querer tanto a mí, prietita Y tener en el alma tanto orgullo Dime que me diste, prieta linda Creo que me tienes en hierba Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Oh, 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 oh No te culpo de ser falsa y traicionera, te perdono porque todavía te quiero. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré, yo te lo juro. Dime que me diste prieta linda, creo que me tienes en hierba. Porque todo cambiará esta vida, solo mi cariño no ha cambiado.